A partir de este momento, esta emisora pasa a integrar la cadena de la Buena Onda. Buena Onda, Buena Onda. Jorge Bonica presenta Buenos Días, Buena Onda. Un programa interactivo, diferente, con noticias distintas, exclusivas y de actualidad. Buenos Días, Buena Onda. A partir de este instante, Jorge Bonica les brinda el programa de las mañanas. Buena Onda, Buena Onda. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, Buena Onda para todos. Un gusto, un verdadero placer comenzar esta verdad de la milanesa, esta audición. Mi nombre es Jorge Bonica, soy el director del Semanero y el Bocón, ya con cuarenta y pico de años de periodismo, que ahora he comenzado una nueva tarea. Yo estoy loco de la vida, vamos a hablar claro, como si fuéramos amigos de toda la vida. Sinceramente, la enorme felicidad. Ayer cumplí 64 años, nunca había recibido tantos mensajes de saludos de todos ustedes, de esta red de WhatsApp, que superamos ya ampliamente las 5.000 personas que lo reciben. Y además, dejamos funcionando ya el movimiento Basta Ya. El movimiento este es un sueño que vengo persiguiendo hace prácticamente dos años, quizás un poquito más. Que he empezado a pensar que toda la gran tarea que hicimos a través del Semanario El Bocón tenía que desembocar en algo que ya no me alcanzaba. Le digo, la verdad, no me alcanzaba. Dar palo, dejar en evidencia, denunciar a los corruptos y que no pase nada. Porque, la verdad, me siento orgulloso de haberme animado a enfrentar estos poderes fantásticos, tremendos, que nos manejan, nos dominan y hacen lo que quieren con nosotros, con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestra economía. Hacen lo que quieren, de acuerdo a lo que ellos resuelvan, nosotros nos vamos al tacho o salimos para arriba o vivimos bien o vivimos mal. Y han robado tanto, tanto se ha robado, tanto se ha tirado el dinero, nuestro dinero, el que recauda de nuestros impuestos, de lo que pagamos permanentemente, lo que nos obligan a pagar permanentemente, que ya esto no da más. Entonces, yo dije, o termino, acá se terminó la historia, o empiezo algo. Y miren que no es sencillo, aquellos que tienen mi edad, no es sencillo empezar algo. Pero, la verdad, yo he sido un gran emprendedor. He empezado siempre muchísimas cosas. Nunca me ha vencido. Siempre he tenido la fuerza de voluntad y la energía necesaria como para traspasar barreras que parecían prácticamente imposibles de traspasar. Luchamos con Mirta, hombro con hombro. La peleamos siempre. Nunca fuimos gente de plata. Nunca, jamás. Yo no heredé nada. Jamás heredé un solo centésimos de mi familia. Y empezamos luchando y luchando, abrazo partido. A mí no me da vergüenza decirlo, y creo que Mirta tampoco le da vergüenza que hace unos cuantos años no teníamos prácticamente para comer. Y siempre Mirta me lo recuerda y nos abrazamos cuando tuvimos que vender una garrafa de 13 kilos porque no teníamos un peso. Y a mí no me da vergüenza tampoco decir que salí a vender café ambulante después de haber sido durante más de 20 años un nene bien de Carrasco. Y ponerme una túnica y una gorrita y salir a vender café en la zona de los repuestos. Y hacer mi clientela y vender 100 capés por día. Después siempre metiendo para adelante y después vendiendo bizcochos con el café. Y terminamos teniendo una empresa en la cual vendíamos todo tipo de comestibles ambulantes. Éramos vendedores ambulantes y Mirta fue mi segunda empleada en esa empresa. Y así nos conocimos y luchamos. Mire si habremos luchado sin un mango todos los días a las 6 de la mañana. Haciendo las milanesas, fritando las medialunas alrededor de aquella mesa en narga que Mirta y yo en la madrugada cortábamos. Uno cortaba la medialuna, al otro le ponía manteca, al otro el queso, al otro el jamón. El otro la volvía a tapar después a la bolsita, sellarla en la selladora. Al principio no teníamos ni plata para la selladora. Lo hacíamos con una vela. Si habremos luchado en la vida. Siempre fuimos grandes emprendedores y luchadores. Y ahora el movimiento va hasta allá. Comenzó con buenos agurios. Con un montón de gente impresionante. Hoy cuando a las 12 y 15 minutos del mediodía dije que había que mandar la adhesión. Bueno, ya hemos superado las 3.000 adhesiones. Hay 3.000 personas. Les pido mil disculpas porque esto es artesanal por ahora. Yo estoy pasando uno por uno de esta red que tenemos de WhatsApp. y la verdad que me siento feliz. Me siento que empiezo de nuevo. Y a mí me gusta empezar. Me gusta empezar cuando hay objetivos. Y el objetivo que tenemos ahora es cambiar la forma de hacer política en Uruguay. Cambiarla de verdad. Porque mire que hemos escuchado gente que ha dicho vamos a cambiar la forma de hacer política. He visto tanta gente, tanta gente decir eso. Que van a hacer esto, van a hacer aquello, van a hacer lo otro. Candidatos a presidente que nos presentaban prácticamente que la bendición. Que ese hombre por favor sea presidente. Que va a hacer esto o aquello o lo otro. Y después nos hacían un carajo. Y después nos decían no lo puedo hacer porque me encontré el gobierno fundido mucho peor de lo que yo creía. ¿Cuántas veces escuchamos eso? ¿Cuántas veces escuchamos? De los Sanguinetti, de la calle, de los Jorge Valle. Hasta el propio Tabaré Vázquez cuando asumió la primera presidencia. Diciendo me encontré esto mucho peor. Uy, lo que es esto. Son una manga de delincuentes profesionales. Componen una asociación para delinquir. Y eso es lo que tenemos que atacar. Y miren que esa asociación para delinquir. No son solamente las caras visibles los diputados o los senadores. Hoy ve día que citaron una comisión Antonio Marquesano. Porque era ministro del interior en su momento. Porque están estudiando en el Senado a ver si había espías o no. Pero qué ganas de perder el tiempo. ¿Por qué no le preguntan a Antonio Marquesano por el famoso caso de la cárcel de Punta Carreta? Que hoy se transformó en un shopping fabuloso. Y él es uno de los dueños o el gerente general. ¿Cómo llegó ahí? A ver, que no se explique. Es todo acomodo, señores. Todo acomodo. Yo sé que me escucha mucha gente que dice, no puedo creer las cosas que me estoy enterando con usted, Jorge. Otras saben que esto está pasando hace mucho tiempo. Conocen el sistema político mejor que yo. Y se han adherido porque se han cansado de esperar. Hay gente que me ha dicho, yo quiero que roben igual. Pero que no roben tanto. Que nos dejen vivir. ¿Saben cuánta gente en este tiempo me ha dicho, no nos dejan vivir? ¿Cuántos comerciantes me han dicho, Jorge, mire, estos son los números de mi pequeño comercio? ¿Cómo hago? Tengo más salidas que entradas. No puedo tener un empleado porque no puedo pagar el sueldo y los aportes enormes que tengo que pagar al BPS por tener un empleado. Pero hoy se están dando cuenta colectivamente y nosotros ayudamos a tomar conciencia que nos han destrozado el país. Que el Uruguay está destrozado en todo. Miren hoy la pelea de hoy en los diarios. Se dan cuenta que piden que le rebaje el 15% a Astori. Entonces Astori, ¿pero qué mierda es Danilo Astori? Que lo dejamos, le permitimos, todos nosotros, la oposición, el Frente Amplio, que no se pueden ver entre ellos, que se odian entre ellos, lo dejamos que maneje la economía del país desde hace 13 años. Ese señor Canoso, ese señor Canoso, que ha hecho cualquier tipo de disparates, que ha llevado la deuda externa a más de 57.000 millones de dólares. Que cuando el Frente agarró esto eran 14.000 millones de dólares. Fíjense dónde está esa plata. No hay nadie que le pueda preguntar. No hay ningún periodista que le haga la pregunta más tonta en la economía que se pueda hacer. Señor Astori, ¿cómo desde que usted maneja la economía uruguaya, el pueblo uruguayo ahora debe 57.000 millones de dólares y cuando usted empezó debía 14.000 millones? ¿No hay nadie que le pregunte? Claro que no hay. No pueden preguntar. Los periodistas no pueden preguntar. Y si se quieren enojar, que se enojen. Pero se hacen los malos, ponen cara de malo y simplemente le preguntan lo que les dejan preguntar. Tienen límites. Están comprometidos. Muchos por no perder su trabajo. Otros porque están tocados. Hablemos claramente. La publicidad oficial ha hecho estragos en los medios de comunicación. Eso es corrupción. Eso hay que denunciar. Eso hay que investigar y hay que denunciar. Esto es muy difícil. Lo sé que es muy difícil. Pero todo tiene un comienzo. Y yo, como les dije al principio, hoy es un día especial para mí, como lo fue ayer. Hoy es un día de comenzar algo. Y comenzar con unas 3.000 personas que hoy, solamente hoy, han dicho, sí, Jorge, contá conmigo. Mire, es una gama tan increíble de gente de todo el país, de todo el país, que te dice, esto no da para más. Vos tenés razón lo que estás diciendo. Miren que yo no me hago el héroe, ni soy líder de nada. Yo lo que tengo es una indignación igual que la de todos ustedes. Estoy indignado que en este país se venda marihuana en una farmacia. Eso me parece un horror. Algo increíble. Pero vamos a por qué se vende. Yo sé que el viejo sucio este es el que presentó todo esto y trajo todo esto para ganar el premio Nobel. Él quería ganar el premio Nobel. Entonces, vamos a legalizar la marihuana. ¿Quién mierda es, Mujica? Para hacer valer su criterio. Pero él solo no lo pudo hacer. Hubo un montón de hijos de mil putas que levantaron la mano votando que se puede vender la marihuana y vamos a legalizarla. Es una droga que hace mucho daño y no solo le hace daño al que la fuma y se hace adicto. Hace otro daño mucho más grande que es a las familias que destruye un adicto. Y tengo testimonios de todo tipo y no los quiero pasar ni reiterar. Pero no puede ser más que en este país estemos hablando de que se vende marihuana en las farmacias. Vamos a parar la mano. ¿Dónde están los legisladores que se pararon de frente y dijeron no, de ninguna manera votamos esto y no lo vamos a votar y vamos a juntar firmas igual para que derogar esa ley? ¿Dónde están? No, no lo hacen. Ni los blancos, ni los colorados, ni nadie. ¿Por qué no lo hacen? Porque tienen el culo caliente en la silla del Palacio Legislativo. Porque están calentitos. Porque se viene el frío y prenden el aire acondicionado. Y viene el calor y prenden el aire acondicionado. Y tienen internet gratis. Y tienen todo gratis. Y no pagan luz y no pagan nada. Y tienen empleados que les llevan el cafecito. Y se la dan de grandes señores sentados en el Palacio Legislativo. ¿Esos van a ser lo que nos van a defender a nosotros? ¿Qué van a defender? ¿Qué quieren que cambie? ¿Qué legislador va a decir, señores, no, ganamos mucha plata? Minga, van a decir. Minga. Ninguno va a decir eso. Miren, escuché ahora al senador Mieres. La verdad, el senador Mieres a mí me merece respeto. Vamos a hablar primero. Tengo una imagen del senador Mieres como una persona de bien. Honrada. Honesta. Derecha. Hasta diría bien intencionada. Pero el senador Mieres a mí, en una entrevista que le hice, me confesó, me confesó que la partida de prensa había sido votada cuando él era diputado. En un periodo que él era diputado, después no fue nada y ahora es senador. Cuando era diputado me dijo fue votada y yo la voté porque los diputados ganábamos poco y lo votamos como un sueldo encubierto, como un sobresueldo. Miren lo que me dice el senador de la república, el doctor Mieres, líder de un partido político, el partido independiente. Me dice que él, suelto de cuerpo, que él votó eso como un sobresueldo porque ganaban poco. Pero hay que ser hijo de mil putas, te digo la verdad, no te queda otra, no te queda otra. Y ahora, ahora, por lo menos, demostró la honestidad cuando le preguntaron si lo que decía el bocón era cierto de decir que sí. Pero dice que sí y acepta que sí, que él dijo que era un sueldo encubierto porque sabe que tengo la grabación. Porque si no decía el loco bonica dice cualquier cosa, usted le va a creer al bocón que dice cualquier cosa para vender diario. Porque es un amarillista, un sensacionalista, sensacionalista a las pelotas. Soy realista, siempre dije la verdad. Me quisieron meter en cana casi 100 veces y no pudieron meterme en cana. Me pueden meter en cana mañana, si quieren, porque inventan cualquier cosa y me meten en cana. O le dicen a un fiscal, a un juez, que tengan la presunción que yo difamé a Astori porque le dije hijo de puta y ya está, se terminó. Anda en cana, bonica. Y ahí me agarra la Susana Pereira y como hizo con el Guriga CA, me mete en el peor lugar del Concar que yo le voy a implorar que me saque. Métanme donde quieran, hagan lo que quieran porque lo que estoy diciendo no solo es mi verdad, es la verdad de miles y miles y miles de uruguayos que ya están cansados de ustedes, ya están cansados que ustedes se enriquezcan, que ustedes estén ricos, que sea hereditario, que estaba el papá, ahora está el nene. Métanme, basta muchachos, basta, se les terminó. Por lo menos seremos un puñado de personas que en forma civilizada y no violenta les vamos a respirar en la nuca. A ustedes les vamos a respirar en la nuca. Este movimiento va a estar allá, va a tener gente en todo el país y esa gente les va a respirar en la nuca, los va a tener en la mira. No hagan más cagadas con autos oficiales, no van a hacer más viajes al pedo porque nos vamos a oponer y nos vamos a oponer. Así los tengamos que denunciar en una comisaría o en un juzgado, pero vamos a hacer valer todos y cada uno de los derechos que tienen los ciudadanos de este país. No nos van a pasar más por arriba. Nos vamos a parar firmes y vamos a seguir empecidadamente, decididamente y valientemente diciéndoles, se les terminó el recreo muchachos. Se terminó de una vez y para siempre porque esto no da para más. Y ellos lo saben, ellos lo saben, claro que lo saben, seguro que lo saben. Y ahí están, dando vuelta, dando vuelta, haciendo política. Desde el primer día terminó una elección y ya empezaron la otra. Ya están en elección y la otra. Los blancos, ahí, la interna, ¿qué hago? ¿Me tiro o no me tiro? ¿Saco una lista al Senado o no saco? ¿Es el momento o no es el momento? ¿Qué pasa con la rañaga? ¿Se fue a pique o no? ¡Ojo que puede revivir! Yo me tiro sola, yo me tiro solo. Yo estoy con la callito, yo no... Basta, muchachos, basta. Piensen en la gente, piensen en nosotros, en la gente humilde, la gente de barrio, los comerciantes que se rompen el culo todos los días laburando 12 y 14 horas para hacer un mango. Y no hay plata. Ustedes saben que no hay plata. ¿Saben? Miren, yo los invito a que vayan a cualquier pueblo del interior y de Montevideo. Capaz que más en Montevideo que en el interior todavía. En el único lugar donde está repleto de gente, repleto, siempre repleto de gente, es donde prestan plata. Ahí hay cola. Cola, ¿eh? Cola. El otro día en Tres Cruces, ahí en Pronto, el único local de Tres Cruces que había una cola que salía, por supuesto, fuera del local, y tenía 15 metros más de cola. Llegaba hasta el cambio, ahí abajo, los que conocen, el con central, llegaba hasta el cambio y la McDonald que está ahí, era pronto. Era pronto. Y yo que hablo con la gente, ¿ah? Y que me pare, me llevo con, bueno, con, muy bueno lo que dijiste, o andaba, o con, me relajan, me putean algunos también. No me importa. Hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. Pero muchos me decían la verdad. Muchos me decían, estoy para sacar 15 mil pesos porque se me juntaron dos facturas de UTE. Y esto es algo general. No queremos vivir más de esa manera. La gente está trabajando por un miserable salario y no puede llegar a fin de mes sin tirar manteca al techo, sin hacer ninguna compra extra. Nada, no llega a fin de mes. Entonces tienen que caer en esos malditos créditos usureros que te cobran un huevo y la mitad del otro, ¿eh? Para poder pagar la luz, o pagar el agua, o pagar el teléfono, o pagar la túnica. Compran la túnica, compran la túnica en seis cuotas. Metidos en cuotas siempre, permanentemente. No salen de una cuota y se meten en otra. Vivimos del crédito. Solamente así se está viviendo mal. Hay mucha gente que está viviendo mal. Mal de verdad. Muchos me han pedido que los que reciben mis mensajes, el otro día fui a cubrir un evento en el cual me invitaron y yo voy a todos lados donde me invitan. Que hacía un lanzamiento el diputado Daniel Peña en Barros Blancos, en un club precioso, hacía un lanzamiento porque va a ser una lista al Senado. Daniel Peña que era blanco, ahora se fue con Novik, etcétera, etcétera. Yo le voy a decir la absoluta y pura verdad porque todo el mundo dice, ¿qué te pasó? ¿Te peleaste con Novik? Yo no me peleé con Novik. Yo voy a decir algo y además el señor Edgardo tiene estos micrófonos abiertos para venir a hablar cuando quiera. Encantado de la vida. Me gustaría hasta entrevistarlo. No creo que le dé la nasta para que yo lo entreviste porque tiene miedo. Pero encantado. Si quiero venir a hacer el speech de él, yo no lo voy a interferir. Que lo haga. Me parece bien. Yo creí en Edgardo Novik. Sí, señor. ¿Cómo no voy a creer si aparece un tipo que está lleno de plata? Es decir, tenemos que suponer que no viene a afanar ni a enriquecerse. Ya es rico. Primer punto. Segundo, que su discurso es idéntico a lo mío, a lo que vengo diciendo hace años. ¿Cómo no voy a mirarlo con simpatía y afecto si dice que se tiene que terminar el despilfarro? Si dice que hay que administrar bien los dineros públicos. Si dice, además, que hay que saber gestionar las empresas del Estado que están mal gestionadas. Entonces, ¿cómo no voy a mirar si me parece que soy yo? Que lo diga en otro tono. Que yo me desaforo, sí, puede ser. Que yo grito, sí, puede ser. Es mi estilo y mi forma de ser. Él tiene otra. Pero por supuesto que me parece maravilloso. Entonces, aclaremos algo y vuelvo a reiterar. Está abierto este micrófono para el señor Edgardo Novik. No para los monos de Novik. Para Edgardo. Está abierto. ¿Eh? ¿Saben lo que estoy diciendo, no? Está abierto para Edgardo. Edgardo Novik me mandó a llamar a mí porque me quería conocer. Primer punto. Aclaremos. Y me encantó cuando me explicó cuáles eran sus objetivos. Me encantó. La verdad me encantó. Y yo dije, encontré el lugar. Este es el lugar. Yo no quiero ser política. Si hubiera querido, siempre le digo, yo era diputado hoy. Chau. ¿Está? Si me hago el tarado, ¿eh? Y si soy estúpido, era diputado. Acepto y listo los que me han ofrecido. En múltiples oportunidades. Integrarme a distintas agrupaciones o partidos políticos. Muchos me han ofrecido. Y tenía que ser un idiota que después era el del brazo enyesado. El que me decían, che, Bonica, diputado Bonica, levante la mano ahora que vamos a votar tal cosa. Disciplina partidaria. La pelota conmigo, disciplina partidaria. Yo voy a votar lo que la gente me diga. ¿Qué? Vas a sentarte ahí a votar lo que te diga el tipo que te puso en la lista. Pero hay que ser mediocre en la vida. Bueno, está lleno de mediocres. Lleno de mediocres. Y por eso hacen las listas sábanas. Por eso. Y las siguen haciendo. Que también vamos a pelear para que se termine las listas sábanas. Con Edgardo me llevé bárbaro. Sensacional. Sin darme cuenta, pasé a tener un diálogo fluido, extraordinario. Me pedía opiniones en todo momento. Nos hablamos por teléfono, permanentemente. Yo en ningún momento me integré al partido. Ni en ningún momento hablamos de candidatura, ni lugares en lista, ni nada. Jamás. Porque él ya sabía de entrada que no me interesaba. Pero cómo no me voy a interesar en tratar de ayudar al tipo que viene a decir y a hacer lo que yo vengo soñando que aparezca alguien y lo haga. Y diga, esto es lo que quiero hacer. Bien. Todo bien. Lamentablemente, lamentablemente, Edgardo creyó que ganando la simpatía de Bonica estaba comprando el semanario Bocón. Y no es así. El semanario Bocón ni simpatiza con nadie, ni quiere a nadie, sino que es el bastión independiente del periodismo uruguayo. Lo que va quedando, junto a otros, independiente de verdad del periodismo uruguayo. Entonces, cuando hay algo que sale en el Bocón o que va a salir en el Bocón y Edgardo se entera, se molesta conmigo. Y fue lo del título del señor senador Daniel Bianchi. Título de cirujano que no tiene. ¿Está? Que no tiene. Primer problema. Segundo problema. Me pareció absolutamente detestable enterarme que el señor Daniel Bianchi se había arreglado con Edgardo cuando era diputado del Partido Colorado por Colonia y terminó llegando al partido de la gente después que murió la senadora Marta Montaner porque Daniel Bianchi era el primer suplente y asumió el Senado de la República. Y cuando asumió el Senado de la República y antes de asumirlo, el señor Germán Coutinho y el señor Pedro Bordaberri le dijeron, Daniel, no asumas el Senado que no es tuyo, si te vas a ir con Novi, como todo el mundo dice, andate con tu banca de diputado que bueno, te la ganaste vos en Colonia con tus votos de Colonia. Y según me dicen a mí el señor Germán Coutinho, el señor Daniel Bianchi le dijo que no se iba a ir del Partido Colorado. Sin embargo, asume la banca del Senado que dejó pobre Marta tras su muerte y enseguida se va para el Partido de la Gente. Y son cosas, reitero, y es muy fuerte la palabra, detestables. Cosas inmorales que no pueden ocurrir y no pueden pasar desapercibidas. Entonces, el problema con Edgardo fue que él no estaba conforme que el Bocón destapara los tarros sucios de gente del Partido de la Gente. Entonces, se equivocó. Se creyó que en algún momento él iba a contener al Semanario del Bocón y que no publique cosas, antes me corto la lengua, por no decir otra cosa. Antes me corto la lengua. Antes me corto la lengua. El Semanario del Bocón es independiente, totalmente. Caiga quien caiga. Y por eso es exitoso. Y no voy a hipotecar lo que me costó 21 años, simplemente no poniendo que no tiene título el Senado de Bianchi, que esperaron que muriera Marta Montaner, o que el integrante, y este es seguro que es lo que más motivó a Edgardo para no llamarme nunca más, el nombramiento del señor Carlos Orlando dentro del Partido de la Gente en un cargo importante dentro del comité político del mismo. Porque yo alerté a Edgardo Novik que Carlos Orlando tenía dos antecedentes penales realmente nefastos. Y no lo alerté porque yo sabía que Carlos Orlando venía de embajador en la India a integrarse al Partido de la Gente y a hacer política con Novik, del cual son amigos. No. A mí me preguntó Novik por Carlos Orlando. No fui yo. No fui yo. Yo le dije lo que realmente sabía de Carlos Orlando, que me parece absolutamente rechazable. Si bien cosas que ocurrieron hace muchos años son cosas que no se pueden asociar bajo ningún concepto en temas de la política. Entonces, si yo estaba de alguna manera asesorando a Edgardo Novik, lo asesoré que el señor Carlos Orlando tenía dos delitos cometidos y había sido procesado y condenado por la justicia uruguaya, uno por malversación de fondos públicos, siendo edil de la Junta Departamental de Montevideo, y el segundo por golpear a su mujer, dentro de la cual en el expediente la señora declara que le metía la cabeza en el water y tiraba la cadena reiteradas veces. Y eso lo sabía Edgardo Novik. De igual manera, lo nombró y hoy es uno de los integrantes del comité político del Partido de la Gente, nombrado por Edgardo Novik. Entonces, la desilusión es grande. Perdoname, por más amigo que sea, perdoname, yo tengo esos trascendentes. No, me cayó la boca, mirá, vas a colaborar, pero en un lugar secundario no visible, por lo menos, si sos amigo y yo tengo un compromiso contigo. Esa es la verdad. Y yo sé que ahora nunca más me voy a hablar, no vi, el otro día pasó por el lado mío y ni me saludó. Está bien que no me salude, porque yo le había mandado la mierda, y está bien que no me salude. Yo no voy a mentir, yo lo mandé a la mierda, porque hubo una mediación para volver a tomar un café y el mediador me dijo, ya está arreglado, llámalo, mándale un mensaje que él te va a contestar y vas a tomar un café. Y como un pelotudo le mandé el mensaje y nunca me lo contestó ni nada. Entonces le mandé a la reputa madre que lo parió, que es lo que se merece, porque yo tengo 64 años, tengo también una trayectoria, no tendré ni la milésima parte de la plata que él tiene, él tendrá 14 empresas, pero yo tengo una y tengo los huevos bien puestos, que a mí nadie me pasa por arriba. Y si me equivoqué, pido disculpas, pero en este caso no me equivoqué y no pido disculpas, y que realmente si lo mandé a la ralí cuadrada, la puta madre que lo parió, bien mandado estuvo y no me retracto. Entonces, está bien, no me hable más, todo lo que quiera, yo estoy desilusionado, totalmente desilusionado con Edgardo. Por más que sigo simpatizando con la idea de ese partido que quiere parar el despilfarro, que quiere parar la mala gestión, que tiene que terminar con la corrupción, con los robos, me parece espléndido, espléndido. Lamentablemente, Edgardo falló, y falló feo. Amigos, nos estamos reencontrando, si Dios quiere, mañana, en la noche, como siempre. Al final, gracias, gracias, gracias a toda la gente que confió y confía en el movimiento Basta Allá. De aquí en más, empieza, tengan paciencia, empieza la organización, la orgánica de este movimiento, que ya en Montevideo hay una base, que se van a integrar muchas más personas, por supuesto, y vamos a recorrer todo el país, todo, absolutamente todo el país, no solo las capitales departamentales, sino los pueblos y villas de cada departamento, donde iremos poniendo allí la semilla del movimiento Basta Allá. Y allí, en cada lugar, habrá uno, habrá diez, habrá sesenta, gente que pertenece al movimiento Basta Allá, y que nos va a representar en cada uno de esos localidades. si ustedes quieren adherirse, bienvenido sea, acá lo único que preguntamos es el nombre y dónde viven y nada más, lo hacen mandando un WhatsApp al 098-344-228, ¿está? Encantado, un mensaje de texto o me llaman por teléfono o me mandan un mensaje, yo lo llamo, yo estoy trabajando a full, y ya tengo, gracias a Dios, un grupo de gente que me ha dicho que sí y que ya está colaborando. Esta semana vamos a dejar conformado también el movimiento Basta Allá en el departamento de Maldonado. Lo voy a mantener informado por esta vía, como siempre, pero queremos que Maldonado ya tenga las personas que van a representar el movimiento y que empiezan a trabajar también en la orgánica de ese departamento. Yo no soy de grandes reuniones, trato de ser lo más ejecutivo posible y busco un gran objetivo, que este movimiento pueda cambiar la forma de hacer política en este país, que se interponga a todo lo malo que está pasando y que consiga a los aliados para conseguir esos cambios que necesitamos todos y que hace tanto, o sea, yo creo que desde que tengo uso de razón que yo estoy hablando de esto, creo que estoy hablando, mire, un minuto más de Mermosito nada más, mire, la primer pelea, entre comillas, ¿no?, con mi padre fue acá a una cuadra de donde estoy yo, en la calle Araucana, 1368, donde yo nací. Era chico, no me acuerdo de la edad, pero no había teléfono, ¿se acuerdan la época? Bueno, los jóvenes no saben, se reirán, no había teléfono y no había Borner, hablaban de los Borner, ¿se acuerdan? No, no hay Borner, no puede haber, en esa zona no hay Borner, y había unos pocos teléfonos en el centro de Montevideo y después empezaban los Borner, qué bueno, ahora vamos a ver si hay Borner, no hay Borner. Mi padre tenía hasta comprado el teléfono y enchufado y no teníamos teléfono y quería tener teléfono y íbamos juntos, me acuerdo con mis hermanos hasta la central de Antel, acá cerca también, a pocas cuadras, a preguntar toda la semana, buena, ya teníamos hecha la solicitud, ¿no? Nos habían dado hasta el número que teníamos, eran cuatro números y le preguntábamos, ¿y sabe algo? No, no hay Borner por ahora, no, Bonica, no hay Borner, decía mi padre y volvíamos, íbamos sin bicicleta y era un paseo ir hasta Antel ahí y un día mi padre aparece en mi casa con la solución, dijo vamos hasta Antel, fuimos hasta Antel y estaba el mismo encargado Antel que ya nos habíamos hecho hasta conocidos y le dijo, buenas, no Bonica, no hay Borner, no, espere, espere, mire lo que traigo y le entregó algo, ahora le voy a decir qué era lo que le entregó, le entregó algo y bueno Bonica, vamos a ver entonces, vamos a ver qué se puede hacer y nos fuimos, a los siete días vinieron a colocar el teléfono en casa y quedó funcionando, fue uno de los cuatro o cinco primeros teléfonos que había en Carrasco, hablo yo de la década del 60, principio del 60, sería, fines del 50 y pusieron el teléfono en casa, ¿saben ustedes? ¿saben ustedes? ¿se imaginan ustedes qué le había dado papá al encargado de Antel, Carrasco, para conseguir el milagro que a los siete días nos colocaran el teléfono? No, no era plata, no fue una coima, no, no fue una coima, una tarjeta personal del doctor Jorge Valle, que era el que se había quedado con la porción de la torta para hacer política barata e inmunda de darle a sus amigos psicoreligionarios conseguirle el teléfono, con la tarjeta de Jorge Valle conseguimos el teléfono a Can Carrasco y yo tuve la primera discusión con mi padre siendo chiquitito diciéndole así no vale porque la vecina de al lado y la de enfrente también piden teléfono y no lo consiguen, entonces imagínense que debo haber nacido rebelde y justo en la forma de conseguir las cosas, la tarjeta de Jorge Valle en ese momento funcionaba para conseguir que te pongan el teléfono y que así misteriosamente y mágicamente aparecieran los famosos Borners, nos reencontramos mañana.